Atención, este video puede lastimar a gente sensible, si eres una persona susceptible no deberías verlo bajo ningún concepto, a menos que seas idiota, tengas bajo coeficiente intelectual y estés totalmente consciente de ello, tampoco deberás considerar que los sentimientos expresados en este video son para ti, gracias. Buenas po, arrojuanos y arrojuanas, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy estamos en el último video de las mejores armas, como se siente haber llegado hasta este punto gente, toca las mejores armas de RAU, que me lo estaban pidiendo hace un huevo de tiempo que empecé esta guía, porque lo estaba guardando para este video en particular, vale, aquí mencionaré las mejores opciones que tienen como armas RAU para cada clase y que a mi personalmente son las que más me gustan, trataré de dejar marcas de tiempo a lo largo del video para que ustedes tengan una guía de donde encontrar cada una de las armas, así que dicho esto, comencemos con el video. Comenzaremos con las espadas y escudo, y aquí en espada y escudo hay, me gustaría decir que hay tres opciones, pero yo consideraría más dos de estas, la primera de estas sería la espada de Doburu Beru, que es Loma Mortal, Loma Mortal es una espada y escudo que es la que más RAU tiene, tiene 235 de ataque declarado, posee filo blanco con habilidad de artesanía, que con el set que tenemos aquí sacamos artesanía y le sacamos buen partido sobre todo a sus críticos, nos da 10 puntos más de defensa y posee una ranura. Aquí las ranuras a nosotros realmente no nos interesan en este set porque el set que tengo ya me activa todo lo que necesito y además me sobran dos ranuras. Esta sería una de las opciones que tenemos en espadas y escudo. Esta espada y escudo se puede sacar del Cris de Hueso o Bone Kukiri, lo mejoramos hasta la Hacha de Hueso y después de eso lo mejoramos a la Brown Snitch, que es la espada y escudo de Doburu Beru. Es Full RAU, creo que es la mejorcita de espada que tenemos en el juego. La segunda opción que teníamos es la espada y escudo de Nargacuga. Esta espada se justifica por sí sola, tiene 40% de afinidad que es muy muy pero muy útil. Llega a filo blanco natural, tiene 195 de ataque declarado que es bastante poco, pero con la afinidad se compensa. Posee dos ranuras, ustedes ya sabrán cómo se juega esta arma, es full crítico, full punto débil. Yo personalmente cuando se juega bastante punto débil me gusta jugar también con golpe pesado, yo lo acabo de explicar, por el daño brutal que se está haciendo a puntos débiles en particular. Que es donde además de que más daño recibe el monstruo, más fácil nos permite romper dichas partes y además le estamos haciendo todavía más daño brutal al monstruo, así que le ganamos por paliza. Y en el último puesto tenemos un empate, ¿empate por qué? Tenemos la amargura de Alatron porque tiene más filo blanco, tiene 205 de ataque declarado, no posee afinidad, tiene una ranura y 37 de elemento dragón. Aquí a los otros no nos interesa tanto el elemento porque estaremos jugando esta arma como un arma raw. Y tenemos la ira craneal con también 205 de daño pero menos filo y tiene 15% de afinidad. Y ustedes saben que a mí estas disputas cuando hay afinidad metida de por medio, sinceramente me voy por el lado de la afinidad. Si el arma tiene más afinidad de base, esto significa que vamos a invertir menos puntos de afinidad en el arma. Y la razón por la cual considero como la mejor arma de raw del juego en general la ira craneal, más que la de Alatron, es porque es la única arma con la que podemos hacer el set más ilegal del juego. ¿Qué vendría a ser este? Tenemos las 4 habilidades meta del juego, abandono temerario al 3, subir ataque grande, localizar debilidad y espada afilada, todas juntas en un solo set. Tiene 45% de afinidad total en el arma, es menos creo que lo que nos daba la de Nargakuga, pero aún así es bastante daño lo que estamos haciendo aquí con este set. Y todo esto gracias a que tenemos un set, un amuleto con experto a nivel 10. Es todo cuanto necesitamos en este set. Igual esto no es demasiado, pero esto no es tampoco así, wow, que speedrunner, pero es bastante daño lo que hace si los monstruos nos duran solo 15 minutos en cualquier caso. O sea, nosotros podemos estar pegándole tranquilamente al monstruo, 30 minutos más allá de eso a lo mucho no nos va a durar, 30-15 minutos. Rosando al límite de daño, así si le pegamos super flojamente al monstruo, quizás nos dura 30 minutos. Pero yéndole a Fulcaña nos duraría entre 15 e incluso menos minutos. Así que, bastante bien. Ahora sí que sí, pasemos con la siguiente arma. En hacha de espadas no me voy a andar con tanto rodeo, es mi arma favorita. La mejor arma que considero yo que tiene en este juego es esta, la hacha de espada jovial. La hacha jovial se obtiene a partir del evento de Jump, que es el evento de los piratas, el de cazar a un Kurubeko rojo en el volcán de rango alto, que es un Kurubeko super minúsculo. Como ven, es como la mejorcita hacha de espada, la usan los japoneses en sus speedruns. Yo lo estoy usando con el set full dorada porque mi set en particular me da esto. Gran suerte, abandono temario 2, raid destructor, mi habilidad predilecta, evadir más 1, esto me lo puse como una media cordialidad y protección divina. Tenemos baja resistencia al trueno por defecto, por el set de la dorada, pero aún así el set es bastante competente. Gracias a protección divina vamos a aguantar bastante bien todos los golpes. Yo igual Miria conozco con Sinogre, pero más allá de eso no he tenido tantos problemas. Además, he visto por ahí por internet que el tener menos 30 de resistencia al trueno no es igual tan preocupante, creo. Creo. Que no tienes rango para hacer misiones de eventos. Pues fíjate que hay una hacha de espada en particular que podemos obtener muy temprano en el juego. Y deberías ya tener, de por si acaso, si estás usando hacha de espada, ya deberías tener esta hacha. La daleus, da, dae, da luz, dae, da luz, dae, da luz, dae luz le digo yo. La hacha de hueso, literalmente la hacha de hueso, no te estoy bromeando, brother. La hacha de hueso es una de las mejores hachas de espada de Rao. No tiene afinidad, estos 10% de afinidad son los que obtenemos gracias a la luna dorada. Tiene dos ranuras y 225 de ataque declarado, o sea, revestimiento de energía. El revestimiento de energía es uno de los mejores revestimientos para hachas de espada, si queremos hacer el máximo daño posible. Porque es el que nos aumenta como un 15% al ataque, creo, no recuerdo bien. Borré la tabla, tenía la tabla por ahí, pero era algo de cerca de un, me atrevería a decir 20, 15, entre 20 y 15% de daño. Más o menos, te aumenta el ataque, eso, eso es todo cuanto puedo decir. Pero es muy buena y la obtienes muy pronto en la aventura, y van tirando mi llego en esto. Yo me sorprendí cuando la empecé a usar, la tengo de hecho equipada con el set de rompepartes. Es como la mejor hacha que tenemos del juego. Así que bueno, pero ahora vamos con lo verdaderamente curioso, y una de las principales razones por las cuales estaba grabando este video en primer lugar. Y es con respecto a las mejores lanzapistolas por disparos que hay en el juego. Es el bambú Tatsudoshi, que porque es la mejor lanzapistola de este juego, este bambú asqueroso todo miado de filo verde, por su disparo extendido nivel 4. Pero es la única lanzapistola que tiene disparo extendido nivel 4, lamentablemente es esta. Y joder, joder que es la mejor, porque con esta eres capaz de solearte a la Latrion a solo disparo, con este set de hecho. Para los otros dos tipos de disparos tendríamos a la de Acantor para la de tipo normal, y la de Eucanlos para tipo largo. Ya que estas dos poseen el nivel más alto que se puede obtener en este juego en fuerza de disparo, que es el nivel 4. Sin embargo a mi personalmente la de Eucanlos no me convence del todo, ya que tiene afinidad negativa, y las de disparo largo se juegan mucho más a Raw. Entonces, la alternativa que está para la de Eucanlos, para tipo disparo largo, a mi personalmente me parecería que sería la de Narcacuga Verdoso, que es como la mejor alternativa. Tiene nivel de fuerza en su disparo nivel 3, pero aún así es más que suficiente para poder usarlo. Y si el Bamboo Tatsudochi no te convence, existe la Lanza Pistola Vulcano, que se obtiene a partir del revólver antiguo, que puedes sacar de la rama de la Lanza Pistola de Hierro, la operación especial básicamente. Y con este te lo fabricas y ya, y tendrías la segunda mejor Lanza Pistola de Disparo Extendido. Sin embargo, hay que tener en cuenta un pequeño detalle, y es que las Lanza Pistola no solo se rigen por su fuerza de disparo, y que la mayoría de estas incluso son capaces de realizar mucho más daño del que pueden hacer con sus disparos solamente golpeando con el filo del arma. Y esto es algo que no mucha gente tiene en conocimiento a la hora de usar Lanza Pistola, y prefiere enfocarse en los disparos de esta. Bueno, para el caso de la Lanza Pistola de Acantor, realmente no encontré ninguna otra versión que fuera igualmente buena. Bueno, considero que la de Acantor ya de por sí es bastante buena, porque tiene filo verde y afinidad, que es como lo principal para armas de Rau. Y estas armas las jugaremos Rau también, como Lanza Pistola de Disparo Normal, ya que nos interesará spamear lo que sería el Fuego Ráfaga de la Lanza Pistola. Y para desembocar en el Fuego Ráfaga necesitamos haber previamente hecho golpes de ataque físico. Por lo tanto, el tener filo verde y además de la muy buena fined que tienen estas armas de Acantor, me parece una lanza bastante buena como opción para jugar disparo normal. Bueno, para el resto de armas, mentiría si digo que me hice todas las demás armas, pero realizando el árbol de armas de cada una de las que me faltaban, me di cuenta que hay como un patrón, una estructura en las mejores armas. Y que, bueno, estas se dividen en tres grupos o categorías de monstruos de las cuales podemos obtener las mejores armas a un nivel bastante generalista del tipo Rau. Y bueno, estas serían en orden de la mejor hasta la peor, entre comillas, las de minerales, que se pueden hacer de base en el herrero, o bien, las puedes obtener minando en el volcán en rango alto, que serían la katana, la gran espada, el martillo, la lanza, el arco y la ballesta pesada. Me atrevería a decir que de la ballesta pesada hay otras opciones que veremos más tarde. Las duales y la cornamusa no poseen una versión de minerales, así que, por ende, vamos a elegir la de nargacuga verdoso, y, en consecuencia, la cornamusa de narga no tiene variante en verdoso, entonces vamos a escoger la de nargacuga normal, por descarte, más que nada. Y bueno, ahí también podrán estar viendo una alternativa ballesta pesada, que a mí personalmente me gusta más la de nargacuga verdoso que la de minerales, más que nada por el tipo de disparo que posee, que es perforante, que a mí personalmente me gusta más ese tipo de disparo. Y bueno, esas serían mis recomendaciones para mejores armas RAU que hay en el juego. Si bien, reitero, no mencioné las de Alatrion, lo vuelvo a repetir por si a alguien no le quedó claro, no puse las de Alatrion porque se asume que, obviamente, son las mejores armas de RAU del juego, porque son las del jefe final. Sin embargo, yo quise ver las mejores pre-Alatrion. Ya cuando te hagas Alatrion, libremente te puedes cambiar cualquiera de todas estas armas que te acabo de mencionar por un arma de Alatrion. Pero si no, bueno, aquí está mi video y aquí están mis opciones como las mejores armas de RAU. Sé que existen otras versiones como las de Diablos, las armas de Durámboros, que no las mencioné en este video, pero a mí personalmente no me parecen como las óptimas para esas clases en las cuales está como opción esas armas. Más que nada, las armas de Diablos, en su mayoría, poseen afinidad negativa y esto le resta mucho como armas. Y se tienen que jugar de una manera específica. Si bien la única arma de Diablos que recomendaría sería la Gran Espada, ya que se puede utilizar para jugar spamiendo el desenfunde crítico, sería la única excepción de este tipo. Luego, para el arma de Durámboros, si bien mencioné la Espada y Escudo como una opción, es como la única salvable del resto de las armas. Porque el hacha de espada de Durámboros a mí no me gusta porque el revestimiento agotamiento, en esta generación al menos, no se siente su efecto. O sea, si bien puedes ver al monstruo más agotado antes de tiempo y todo el tema, pero el efecto que realmente queremos con el revestimiento agotamiento es el aturdimiento. Y no se nota, no se nota. Tendríamos que ir con otra persona para notar el aturdimiento recién ahí del revestimiento. De lo contrario, su utilidad es nula. Y bueno, tú puedes perfectamente estar de acuerdo conmigo o puedes estar en desacuerdo conmigo y va a dar igual. Formas de jugar hay muchas, y esta sería la forma que para mí sería lo más óptimo para jugar de una manera cómoda y fácil. Como recomendación final, es mucho más recomendable cazar monstruos a niveles generales con armas de Rau que con armas elementales. Así que aquí, en esta parte, desacredito un poco mis videos anteriores de las mejores armas elementales porque no te van a servir en comparación con un arma Rau que tiene muchos mejores resultados en niveles generales y te puede servir en cualquier tipo de situación por la versatilidad que representa, el no depender de un elemento. Así que, aclarado esto, espero que les haya servido este video, sinceramente. Y si fue así, no olviden dejar su buen like, comentar y suscribirse, todo esto que ayuda a potenciar el canal. Y me ayuda a mí a seguir subiendo videos. Estos dos últimos videos los he subido con la advertencia del inicio, que es contenido sensible, que sé que mucha gente se puede alborotar con las recomendaciones que doy en estos videos. Así que, lo voy a tener en mente a partir de ahora cuando vuelva a ser mis futuras guías. Dicho esto, me despido y les mando un besazo, un abrazo psicológico y no soy Dross, pero te deseo muy buenas noches. Nos vemos, hasta luego. ¡Gracias!